Hey, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Ah, familia, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, Vivencia con Falcón en La Habana, Cuba. Vamos, sigue conmigo. La esquina de Texas, una mirada a la esquina de Texas, familia. La esquina de Texas es una intersección ubicada en la Calzada de Monte, en el Cerro, en Infanta y en 10 de Octubre, en La Habana, Cuba. Es el límite entre el centro de la ciudad y, por supuesto, y los barrios colindantes. Conocido así popularmente por techados de la vivienda que lo conforman. Así como se reconoce por la esquina de Texas. ¡Suscríbete al canal! Cuenta la tradición, que no es leyenda, que las edificaciones levantadas en este punto de la ciudad, durante la época colonial, tenían techo de hermosas tejas francesas, color terracota, por lo que los habaneros comenzaron a llamar a tal intersección. Esquina de Texas. Otra historia, familia, que les voy a contar. Dicen que en el siglo XIX, vivió en la Calzada del Cerro, Felipe Texas. Dueño de dos casas, y debido a su apellido, se enumeró así la esquina de Texas, por el apellido del hombre. Dicen, no sé si será verdad o no. Bueno, familia, hasta aquí el videíto de hoy. Un videíto cortico. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal. Seguimos recorriendo las calles de La Habana. Pedacitos de las calles de La Habana. Dale. Nos vemos, familia. Cuídense todos, se les quiere de corazón. Chao.